¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Qué nos platicas? Muy buen día, Paco. Te platico que ETA nuevamente está en tierra después de que anduvo paseando y paseando por el mar Caribe. Oye, qué cosa histórico, ¿eh? El tiempo que se ha aventado este huracán, tormenta y todo. Más adelante los detalles. Para nosotros, para nuestra zona sur y para nuestro estado, gran parte de la República Mexicana, continuamos con mañanas y noches frescas, termómetro cálido por la tarde, tiempo seco, estable, y la presión, apúntele, que no se le pase, está alcanzando el momento los 1,015 milibares. Apenito es elevada, Marce, pero casi imperceptible, ¿no? Poquito, poquito. No hay pretexto para chaques. Muchas gracias, Marcela. Más adelante ya estaremos platicando. Muy buen día, buen provecho. Quien ya está desayunando, bienvenidos a su sección del pronóstico del tiempo, con todo el dato que, bueno, ahorita, como diría la canción, aquí todo está, ¿cómo ves? No hay novedad así, no hay novedad. Continuamos con baja probabilidad de lluvias, termómetros frescos en la mañana y en la noche, y ahorita vamos a ver, vamos a ver por qué. Vamos con las mínimas y máximas en el noroeste de nuestro país, desde los 9 grados en Tijuana, 2 en Ciudad Juárez, qué cosa, pero bien recuperados la mayoría, ¿eh? Mañanas y noches frescas de solamente un dígito en el termómetro mínimo, y se recuperan de manera importante, porque prevalece un cielo mayormente espejado y soleado, esto ayuda al termómetro cálido máximo. Tenemos para la Sultana del Norte, los 17 a los 27, en San Luis Potosí, de los 11 a los 28 grados centígrados. Zona central, ya un poquito más recuperada la mínima, andaban amaneciendo a 5, 6 grados, bueno, 9 ya es algo. Ciudad de México, de los 9 a los 26, igualmente para Puebla, Zacatecas, de los 7 a los 23, en Querétaro de los 9 a los 27, Perla Tapatía, 11 a 27, y en Cuernavaca tendrá máxima de 28, suroeste y península de Yucateca, un cielo parcialmente nublado, totalmente despejado y soleado, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de los 19 a los 28, máxima de 30 para Villahermosa, condiciones similares, en Mérida, de los 22 a los 29, Cancún, de los 25 a los 29, Jalapa, de los 16 a los 23 grados centígrados. Ahora sí, qué cosa, que no vela con ETA, en serio, estuvo afectando hace aproximadamente 10 días, en la costa de Nicaragua, ingresó a toda esa zona, salió por Belice, se estuvo afectando también a la península de Yucatán, nunca directamente sobre tierra, en el mar Caribe, y ya está desde ayer en tierra, en la península de la Florida, ya estamos viendo, y qué cosa, ya debilitándose, y espero que ahora sí, en proceso de total disipación, ya no inventes ETA, ya, 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 se aventó muy buen recorrido, tour, fiesta, todo. Tenemos el frente frío número 12, que el último reporte de Servicio Meteorológico Nacional, estuvo afectando, en Coahuila, Chihuahua, se abrió hacia Texas, y ya no estuvo afectando, ni Nuevo León, ni Tamaulipas, y así continúa el pronóstico, no tenemos en el mapa, algún otro frente frío, que se acerque próximamente, hay que aprovechar, hay que disfrutar, estos termómetros, con los que estamos amaneciendo, en nuestra zona sur de Tamaulipas, a gusto, tenemos un canal de baja presión, ahí le va, es un canal de baja presión, línea de vaguado, línea de convergencia, que es esta amarilla que vemos aquí, está muy débil, no se preocupe, está desarrollando nubosidad, incrementando la probabilidad de lluvias, solo en la noche, madrugada, y primeras horas de la mañana, de los estados, que está cubriendo, tenemos una zona de inestabilidad, con un 40% de desarrollo ciclónico, en el Pacífico, y una zona de inestabilidad, que ya casi ni está en la pantalla, con un 90% de desarrollo ciclónico, en el Mar Caribe, vamos a mantener esta vigilancia, lo vamos a mantener a usted, bien informado, con sus posibles, desarrollos, trayectorias, por otro lado, como dato informativo, le quiero comentar, que en el océano Atlántico, que esta abarca Golfo de México, Mar Caribe, todo de este lado, este año, se batió récord, en fenómenos hidrometeorológicos, si, algunos no tocaron tierra, otros se disiparon, otros pasaron, otros ni siquiera salen en el mapa, pero ya están registrados 29, y se esperaban, para esta temporada, 27, mucha, mucha actividad, por lo general, hay más actividad ciclónica, en el Pacífico, ahora ganó el Atlántico, y esto, pues con todos los cambios, que trae, el calentamiento global, entre, bueno, pues ya usted sabe, que antes, en nuestra zona conurbada, no se veían ciertos termómetros, tan cálidos, o tan fríos, esto se lo debemos, al calentamiento global, por otro lado, le quiero invitar, a que me siguen, todas mis redes sociales, como, arroba marsegunda, síganme los buenos, ahí estoy, en Facebook, en Twitter, en Instagram, contestando directamente, todos sus mensajes, mi red social favorita, Instagram, ahí estoy, arroba marsegunda, ahí está, luego me andan poniendo, H120, Hunda, UNDA, así está, y quiero agradecer, gente, el patrocinio de mi vestuario, el día de hoy, como todos los días, a las novedades, que ahorita están de buen fin, están desde el 15, hasta un 70% de descuento, en sus tres sucursales, o en www.lasnovedades.com.mx, que espera, ingresa allá, y surte a toda la familia, además de que están listos, para recibirte, con todas las medidas, de protección necesarias, para cuidarte, y cuidarnos, las novedades, sabe, lo que quiero, continuamos, ya empezó el buen fin, y aquí les va un consejo, para que no se le escapen, las buenas ofertas, ofertas de verdad, estos dos descuentos, y muchos más, los encuentran, en el buen fin del sol, y tenga en cuenta, que en del sol, las ofertas son de verdad, descuentos reales, en juguetes, ropa, electrónica, higiene, cosméticos, hogar, en todos los departamentos, ofertas de verdad, en lo que necesitamos, compruébelo, en el buen fin del sol, siguiente sección, condiciones actuales, del puerto Jaibo, tenemos al momento, 25 grados centígrados, amanecimos a 23, ya vamos en los 25, la máxima será de 29, con sensación térmica, entre los 32, 33, y por la noche, la misma mínima, agradable, visibilidad, 16 kilómetros, humedad 85%, no docea 30%, mientos de componente, este noreste, en velocidad de 6 kilómetros por hora, rachas ligeras, de 10 kilómetros por hora, y la presión, un poquito elevada, en los 1,015 milibares, ahora hay más detalles, de la información, quédate con nosotros. Ya hiciste combo, ¿qué esperas? Haz combo con Sky HD, o BTV, más Blue Telecom, inalámbrico, y disfruta de hasta 157 canales de televisión, además, las mejores ligas de fútbol, como la Liga Santander, la Premier League, la Bundesliga, y muchos deportes más, sin olvidar, series, caricaturas, películas, y todo esto, es de 400 pesos al mes, y por si fuera poco, el internet, de Blue Telecom, inalámbrico, que solo contratas, enchufas, y te conectas, haz combo, y contrata ya. Es exclusiva en Oxxo, ya lo saben, únanse a la celebración, tomando su andati favorito, no todos los días, se cumplen 15 años, felicidades andati, más que un café. En Chevrolet, Tampico Sales, tenemos todas las opciones para ti, planes de financiamiento, desde 10% de enganche, de 12 a 60 mensualidades, y tenemos opciones con seguro gratis, 0% de comisión por apertura, bonificaciones por dejarnos tu auto a cuenta, y muchos más planes para ti, agenda ya tu prueba de manejo, al 833-230-2300, y pregunta por nuestras promociones, visita nuestra página de Facebook, las encuentras como, Chevrolet Tampico Sales, así mismo, te informamos que contamos, con todas las medidas de seguridad, e higiene, para que estés totalmente tranquilo, mientras disfrutas de tu visita. Termómetros a gusto en la mañana, condiciones estables, agradables, no se preocupe, cero achaques, igualmente con la presión, entonces, no hay pretexto para disfrutar el día. para disfrutarlo, y bueno, aprovechelo por supuesto, en Facebook.